Bien, antes de empezar con este video, me gustaría decirle a un tipo, no sé si ya se suscribió o algo, pero me sentí ofendido, o sea, diciéndome de que, como de que Guillermo Chua es un pésimo portero, tú eres peor que él, o bueno, algo sí le entendí, de que él es mejor y tú eres un puto pendejo, estúpido, me ofendió a mí. Pero, pues, tiene razón de que yo soy pendejo y tú no, ni el ocho, o sea, cada quien tiene su equipo, o sea, yo respeto eso, bueno, pues, ¿qué le vamos a decir? Pues, no tengo nada que decir en contra de él, o sea, pues, si yo lo ofendí, pues, lamento ofenderlo, pero, pues, no era para una ofensa, diciéndome así, o sea, dile, oye, mejor, este, mejor deja de decirle esas cosas a los jugadores, es una falta de respeto. Bueno, yo lo acepto, solo que, pues, yo le tomo un tono característico y, pues, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el Puebla viene de perder contra los Pumas y el América viene de ganarle al Mazaclan, el equipo más fácil de la historia. Bueno, Toluca, pues, es un puto y, pues, perdió contra él, atención, porque puede venir Ormeño, tocando... Espérame tantito. Perdónenme, tuve que ir al hospital, no es cierto, no tuve que ir a nada, ¡gol! Es lo que me temía, evitar el gol, o sea, prácticamente evitar un gol, atención, viene, viene Gio, no entiendo para qué, yo lo meto porque quiero, atención, porque puede venir rápidamente, ya la iban a mover. ¡Ah, qué jugada! ¡No mames! ¡Ah! El partido más puerco y el árbitro está todo pendejo que no la marca. Bien el Ochoa. Muy bien por el equipo del Puebla, también, me anda sorprendiendo demasiado. ¡Cabezazo! Porque puede venir Richard Sánchez moviendo, atención para Rubén González, este es de Rubén González, atención, palo, contra el mate, ¡gol! ¡Gol! ¡Del América! Justamente, pues para el equipo de las Águilas, le anda yendo muy bien, el Puebla le anda yendo por más cosas que podríamos decir, ¿no? No, atención, viene Lalo Herrera moviendo para este Puey que no sé cómo se, bueno, no sé si ya sigue jugando, atención, porque bien sabó, atención, iba a aprovechar la oportunidad porque ese Puey ya se había ido, atención, qué jugada, qué jugada maestría, atención, porque luego vamos a controlar a América, a América, y pues bueno, pues, que continúe la segunda parte. Bueno, continúa la segunda parte, arranca la segunda parte, más bien, atención, viene el Piñas, atención, tocando Henry Martín, atención, todavía puede venir, atención, porque puede venir la puta madre, ¿por qué se...? ¡Atención, penal! ¡Penalty, penalty, penalty! La va a cobrar Piñas, atención, Piñas, ¡gol! Como que me apresuré mucho en el penal, ¿no? O sea, ¿no, verdad? No, no. Bueno, vamos a ver la repetición del penal, porque, pues, porque sí, ¿no? Ahorita en la América le anda yendo muy, pero muy bien. Pero bueno, el Puebla también, pues, más o menos, ¿no? Ya dije, más o menos, atención, porque puede venir. ¡Bien Rubén González! No sé si este güey ya lo metieron o no sé. O creo que metió el golazo contra el Mazaclan, no sé, de tiro libre, atención, porque puede venir. Atención, buena, buena la jugada. ¡Atención, Emanuela! ¡Gerni, Henry Martín! Moviendo para... ¡Puta madre, pinche dos santos! Entonces, ¿pa' qué te meten? Atención, rápidamente, porque puede venir. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ese jugador acá? Bueno, atención, porque puede venir. Y Richard Sánchez moviendo para Fede Viñas. El Fede Viñas ya le andan diciendo así, ¡Gol! ¡Gol de la América! Federico Viñas. El Piñas, bueno. ¿Por qué le dicen Maraviñas? O sea, sí, es un buen jugador para el América, pero pues, ¿por qué le dicen Fede Viñas? No le dicen Maraviñas. Bueno, Maraviñas, pues, le queda muy bien. Bueno. Henry Martín recibe una amarilla. Creo que es el que nunca ha recibido amarillas después de todo esto, ¿no? Atención, viene Sebastián Córdoba. Córdoba mandando. ¡Atención, qué velocidad de Córdoba! Tocando Henry Martín. ¡Gol! ¡Gol de la América! Gol de la América, Henry Martín. No sé qué pedo. No sé qué pedo con el Puebla. Le anda yendo de la ver. Ahorita ya le metieron cuatro goles en dos partidos seguidos. Cuatro goles. Cuatro goles, ¿me podrías decir el favor? ¡Se acabó! Se acabó y se preguntarán por qué hay gente. La verdad yo no sé. Este juego es de 2018, pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pueden suscribirse, darle like, compartir. Activar las notificaciones para que no se pierdan. Suscribirse también. Y síganme en Instagram, voy a estar muy pendiente allí. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.